Vamos a comenzar con la crítica de la película de La Razón de Estar Contigo Me invitó Universal a verla y yo encantado Me dijeron Raidbus quieres ir a verla y hacer tu crítica y yo Claro que si, es una película que había visto el trailer y me fascinó Dije esta película me va a hacer llorar, va a ser como Marley, va a ser como Hachiko Y yo la tengo que ver, no me la puedo perder Entonces voy a hacer mi crítica sin spoilers De cualquier forma el trailer cuenta toda la película Así que si ves el trailer ya sabes toda la película No hay más spoilers que lo que se muestra en el trailer Varias vidas de un perro que va reencarnando Y en cada vida va aprendiendo según algo interesante Pero lo cierto es que realmente no aprende gran cosa Inclusive el autor de la película, el director o el guionista No saben darle el sentido a la película Les falta mucha moraleja Y no se deciden si va a ser una película cómica O va a ser una película de sentimientos O van a dejar alguna enseñanza O si el perro va a aprender algo o no Inclusive en el final te quedas así como ¿Qué pasó? Una película que yo dije Esta película me va a hacer llorar Como Hachiko, como Marley Que muchos Les da su baño de lágrimas Pero realmente es una película un poco rara Con mucho tiempo perdido Sobre todo al inicio La historia primera se pierde mucho tiempo en ella Uno dice ¿Y cuándo empiezan las otras vidas? El autor como les digo No sabe cómo terminarla Algunos argumentos no tienen sentidos Para dar sentido a la historia Se pierde mucho tiempo En este caso en el dueño de la primera historia Realmente no hacía falta tanto despapalle Pero bueno Algunos chistes son buenísimos Te atacas de la risa Pero otros chistes no tienen el timing De repente los meten de forma forzado Y eso hace que no den tanta risa Pero hay escenas que Realmente sí te hacen atacar de la risa Y por eso la película se salva Realmente queda muy atrás de Marley y de Hachiko Va a pasar a la historia sin pena ni gloria La dirección de la cámara Así como podemos ver aquí nuestra animación Que nada más se la pasa siendo puro desastre Mi perrito rompiendo de todo Igual así la película Muy buena para ser una película de perros Pasable Pero yo esperaba mucho más de ella Esperaba llorar Esperaba reír Esperaba alguna enseñanza Pero realmente es una película que No tuvo ni pies ni cabeza El argumento era muy bueno Varias vidas Varias enseñanzas Que ni siquiera el director O como yo le digo Los autores de esta obra de arte No supieron culminar como debe de ser Mucha promoción Yo me enteré de ella Casi medio año antes Y no quería perdérmela Pero es buena Te vas a divertir Te recomiendo irla a ver Si te recomiendo irla a ver Es una de las mejores películas de este año Pero no le llega a tanto como a Marley Como Hachiko Pero pues te va a sacar una sonrisa Y si has tenido mascotas Puede que te dé algunos momentos de tristeza Fuera de eso Se esperaba un poco de mejor dirección Un poco de aterrizar más las ideas El director Decidirse si quiere mostrar muertes O quiere mostrar algo cómico Porque se queda como que Ni te muestra tantas cosas tristes Ni te muestra tanto sentimiento Entonces Una película que Es para Como dicen Palomera Para llevar tus palomitas Disfrutarla Reírte un ratito Y pasar un buen rato Pero no es una maravilla Ni una obra de arte Como El trailer Lo cuenta Realmente es De los mejores trailers Que he visto Yo cuando vi el trailer Te hace la película Muy arriba Inclusive el trailer Creo que va en 4 o 5 millones Por ahí Porque te emociona Y te hace querer Irla a ver Pero curiosamente Es de esas películas Que Lo mejor de la película Está en el trailer Y ya Uno cuando la ve Pues Como que ya Parece que uno Ya la vio Porque Como les digo El trailer Trae lo mejor De la película Y al ver la película Pues uno dice Y eso ya lo había visto Ya no tiene mucho sentido Me dio risa Pero no tanto Y Por lo menos Si Tuvo algunos momentos De sentimientos Encontrados Y ya con eso pues Logro moverte algo Muy poco Y ya con eso Pues es ganancia Yo la pondría Dentro de las películas Un poco cómicas Un poco como tipo Napoleón La voz Que le dan al perrito Está también Pasable En español No la he visto Porque La premier fue en inglés Pero creo que en español Va a ser mucho mejor Vi el trailer en español Y me gustó mucho más Que el trailer en inglés Así que es una película Que recomiendo mucho Pero ve con bajas expectativas Ve Esperando una película Un poco cómica Con Muy poco de tristeza Tampoco si Tienes miedo de llorar Como con Hachiko Por ejemplo Esta No tiene tanto Sentimiento Y como les digo En algunos momentos Se puede parecer Un poco Pesada Pero Entretenida A la vez Por eso les digo Que es así como que Medio Ni pies Ni cabezas Como que Medio Rara Medio divertida Medio tediosa Por momento Pero de repente Te sacan un chiste De la manga Que te hace carcajear De repente Como que Tratan de ponerte triste Pero no lo consiguen Y bueno Un relajo Pero una película Buena Al final de cuentas Así que Espero que haya películas Más como estas Y sirva De referente Para hacer algo Todavía Mucho mejor Genial